Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Kelly, la mogla y la familia, ahora en esta nueva versión de los domingos y los sábados. Hoy domingo con un tema, Ernesto, por demás apasionante, necesario, ay, que existe todavía y que padecemos cotidianamente, misoginia. ¿Por qué retomar un tema en un programa como el nuestro, Ernesto, sobre la misoginia? Creo yo que en la medida que este programa ha tenido la suerte de verse reconocido con su confianza, se ha incrementado el número de radioescuchas que siguen las ideas, los pensamientos, los comentarios, tanto de nuestros radioescuchas que dan su testimonio como de los comunicadores, y a que la 1500, que es nuestra estación, se proyecta desde hace ya algunos meses a nivel nacional. Y hay, vamos a decirlo así, radioescuchas de nuevo cuño, o personas que por primera vez no sintonizan, creímos, o creo, y Patricia también, ella fue la que sufrió el tema, en que hay algunos aspectos de difusión de información, de teoría, de concepto, que deben ser precisados para que en un lenguaje que se ha vuelto para nosotros algo diario, algo cotidiano, no queden lagunas y las personas que nos escuchan se preguntan, bueno, ¿qué cosa es eso de un misógino? ¿O qué quiere decir misógino? Hasta lo dicen misógino. Sí, incluso nuestros telefonistas, o nuestros telefonistas y telefonistas, escriben misógino cuando ese es un error etimológico, dado de que la palabra misógino, y lo vamos a decir su significado, significa el hombre que odia a las mujeres, o el que odia a las mujeres, porque hay mujeres que también son misóginas, y esta palabra proviene del griego, de misó, odiar, y gine, mujer. El misógino es el que odia a las mujeres, sea hombre o mujer. Y debe ser misógino, porque gine es mujer, como ginecólogo, es el médico que estudia la patología de las mujeres. Ginecólogo no se dice ginecólogo, se dice ginecólogo. Entonces, ginecólogo es aquel ser humano que odia a las mujeres. Entonces, durante los últimos siglos, y quizá desde antes de la época moderna o reciente, dentro del idioma castellano, y dentro de los idiomas derivados de las lenguas latinas, se acostumbró a usar un término, misántropo, de misó, odio, antropos, hombre, aunque también se le llama antropos al humano, para definir a aquellos seres que odiaban a la humanidad. Se habla de misantropía incluso, en alguna conducta muy conocida, de individuos cuya fama pública por odio a la humanidad entera, es conocida de todos. Por ejemplo, en el caso de Hitler, que era un gran misántropo, odiaba a los seres humanos, hombres, mujeres, judíos, negros, comunistas, y él declaraba algunas preferencias, pero la realidad es que cuando se estudia la vida de un individuo así, se dice que odiaba a la humanidad. A eso se llama misántropo, y la palabra misántropo se usó durante décadas y décadas y décadas, y los seres humanos que tenían alguna información, estaban ilustrados, sabían perfectamente bien. Cuando le llamaban a alguien misántropo, ¿a qué se debía? Hay hombres encerrados, o mujeres, encerrados en sí mismos, que viven aislados del mundo, que rechazan todo lo que acontece, y que además tienen odio por los logros, o los beneficios, o las alegrías, o la vida común y corriente. Y eso es con misántropos. La palabra o el sufijo antropos quiere decir hombre o ser humano, y de ahí viene la palabra antropología, es el estudio del hombre, la antropología, o el estudio de la humanidad. Entonces, misántropo es el que odia a la humanidad, o a los hombres, o a los varones, y misógino es el o la que odia a las mujeres. ¿Por qué usamos este término constantemente en nuestro programa? ¿Por qué usamos esta conversación? En unos minutos. Música. ¿Cuál es la encuesta de nicotinidad? ¿Qué hay? Un misógino cerca, porque en este programa hemos hablado de la misoginia de algunas juezas, hemos hablado de la misoginia llevada al extremo máximo cuando se manifiesta a través de violaciones, de asesinatos, de mutilaciones, de agresiones físicas. ¿Cómo identificar? Y pensamos que solamente esos casos así espectaculares, pero la misoginia está cerca, muy cerca de nosotros. ¿Cómo identificar acciones, hechos misóginos? Bueno, independientemente de que quizá no haya tiempo para hacer una revisión muy rápida de los orígenes de los orígenes de la misoginia. Antes de darles cuenta, de percatarnos, o de reconocer a través de sus características en la conducta, esto es en los actos, desde las características en las palabras, en los pensamientos, en los sentimientos, para saber que si convivimos con un misógino, quiero afirmar que es tal la saturación o la invasión de los comportamientos misóginos en hombres y mujeres en el mundo, incluso en los países en el llamado primer mundo. No se diga en los países del oriente, a través de las filosofías, las diversas religiones, las diversas iglesias, o simplemente el pensamiento y la filosofía de lo cotidiano, que resulta sumamente difícil no conseguir el mundo con misóginos. Sino darnos cuenta cómo es difícil reconocer a un hombre que no lo sea. Cuando nos piden que hablemos de la infidelidad, hablar de la infidelidad no es sencillo, todos la conocemos. Lo que es difícil es hablar de la fidelidad y cómo practicarla. Eso es lo difícil. Así mismo lo difícil es reconocer a un hombre que no sea misógino. ¿Y para que lo... ¿Puedo aseverar todos? Yo creo que o habemos muchísimos que sí proponernos habiendo crecido en una cultura misógina, habiendo vivido en compañía de un padre, de un abuelo, de unos tíos, de unos hermanos, de unos parientes, de unos maestros, de unos compañeros de trabajo o de escuela, misóginos, nos vamos contaminando de manera imperceptible de esa forma de pensar y de sentir. Mire, a veces el pensamiento de los seres humanos se norma por lo que siente ni piensa ni ven desde niños, pero en muchas ocasiones la influencia determinante de la cultura es brutal. para mi generación haber creído que todo lo hecho en México estaba bien hecho y que México era un país que era un cuerno de la abundancia fue una realidad. Ahora vemos que totalmente intelectual solamente estaba en la mente de algunos o que quizá en algún momento del siglo XVI si fue así, pero que decimos convencidos de que eso era una verdad. Hay muchos mexicanos que creen con la condición de que Juan Diego sí existió. Hay otros que están convencidos en la democracia turista y lo sostienen y uno con las hombros los puede escuchar y dicen ¿qué pasa? ¿con qué están hablando? ¿o de qué país? ¿el hipotético no está hablando? Así como hay concesos populares creencias populares esto de que los maestros todos saben de que los padres no se equivocan de... en fin así la humanidad entera pero sobre todo sus representantes más destacados estos hombres que todos acudamos cuando los conocemos o conocemos sus obras han dejado plasmada la idea que los varones sobre todo los varones y los libros religiosos tenían y tienen acerca de las mujeres fíjense nada más lo que decía alguien que a lo mejor le resulta conocido a través de las películas que se han hecho de él William Shakespeare un distribuidísimo escritor en inglés del siglo XVII van a ver lo que decía más como de películas de dramaturgo ¿no? pero su granidad de arte plástico ha visto películas acerca de la teoría de Shakespeare del King no sé qué no sé qué ya ha leído por ejemplo algunos datos en los periódicos en la prensa y no especializada acerca de las investigaciones acerca de las preferencias sexuales de Shakespeare que afirma en el día de hoy que Shakespeare era homosexual pero en fin para los que no están enterados Shakespeare era un escritor un escritor inglés que dejó obras escritas maravillosas que ahora incluso constituyen parte de los documentos de la literatura más importantes y en el Shakespeare decía las mujeres solo deben dedicarse a saciar los apetitos a que dan pasto esta es una frase de Shakespeare hay otra la mujer encarna la voluptuosidad la lujuria en acción un incentivo colocado expresamente para volver locos a los que se dejan atrapar es una locura cuando se les persigue y una locura cuando se les posee excesiva al haberse tenido al tenerse y en días de tener felicidad en la prueba y verdadero dolor probado todo el mundo lo sabe perfectamente y sin embargo nadie sabe evitar el cielo que conduce a los hombres a este infierno que desde luego según Shakespeare son las mujeres entonces con esas premisas se va conformando una idea vamos a ver que nos dice por ahí la Biblia vamos a ver que nos dicen los grandes filósofos y vamos a ir tratando de saber por qué la mayor parte de los hombres que ustedes conocen sienten y piensan así y vamos a tratar de ir conociendo también a través del material discográfico que trajo esta mañana Enrique González que dicen de las mujeres las canciones hay una pregunta obligada Ernesto que en algún otro momento cuando hemos discutido sobre esto hemos platicado sobre esto planteábamos quién hace a los misóginos ahora sí que como se plantea para otros temas nacen o se hacen y para bien y para mal la respuesta era las mismas mujeres Sí efectivamente porque esto es parte de lo que en la formación de la autoestima pues han tenido que ver la cultura repito la religión la filosofía la educación y los humanos desde hace muchos siglos pero probablemente con con una posibilidad de de transmisión del conocimiento que nos permite afirmar que cuando vemos entre el siglo V y VI antes de Cristo en la Grecia del siglo V el siglo de Perícte ya se tenían estas ideas suponemos fondamentalmente que deben haber tenido con una anterioridad pero no hay testimonios se asiente excepto quizá en alguna literatura clásica de lo que es el día de hoy China de lo que es el día de hoy Japón cosa que no se advierte por ejemplo en la cultura egipcia donde hubo predomino en ocasiones de algunas de algunas funcionarias de algunas faraonas aunque tenían siempre asesores masculinos y para que veamos lo que ya se pensaba por los rectores los líderes de pensamiento de hace 26 siglos fíjense lo que decía Aristóteles al jefe de familia corresponde en efecto gobernar a su mujer el macho está naturalmente mejor dotado que la hembra para el mando haciendo omisión de casos aislados y antinaturales y antinaturales luego otro pensamiento de Aristóteles el esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa la hembra la tiene pero ineficaz Aristóteles también afirma no es la misma templanza en la mujer que en el varón ni tampoco la valentía y la justicia de acuerdo con lo que pensaba Sócrates sino que en el uno es la valentía rectora y en la otra sumisa y lo mismo acontece con las demás virtudes se advierte un claro menosprecio de la posibilidad intelectual y conductual de la mujer por parte de quienes fueron rectores del pensamiento y que lo siguen siendo porque todavía hay filósofos aristotélicos que suman además a sus ideas las ideas de San Tomás un obispo de Ipona una ciudad del norte de África un obispo titano que se convierte al cristianismo pues quizá en un acto de arrepentimiento en su adultez cuando se casa por tercera ocasión con una niña de 10 años teniendo otra esposa de 40 y tanto y entonces hace sus grandes reflexiones sobre la vida y las ideas de este par Aristóteles y Santo Tomás dan origen a la filosofía aristotélico que dirigió por mucho tiempo el pensamiento de muchos seres humanos en el mundo occidental déjame ir a corte comercial doctor y quiero preguntarte en la en el siglo XX vamos brincando de un lado a otro pero creo que es muy importante saber ¿quién es en realidad un misógino? cuando tú hablas de filosofía de historia detrás de todo esto pues algunos podríamos pensar oh esto es producto de la evolución esto es producto de un crecimiento sin embargo también podemos tener otro enfoque nada más que le decirte una frase de Stephen Svall que es el el cuentero este autor de Bouliver Bouliver en el país de los enanos a las mujeres se les debe comparar con los demonios porque llevan en sí la perdición y la intranquilidad así piensan los pensadores que además leímos desde niños ¿qué es eso señor Ernesto? ¿quién es? ¿cómo es? ¿a qué le teme? el misógino es un hombre que está realmente atrapado como lo señalaba Forward en un dilema entre las necesidades brutales que tiene de la mujer que dice amar sea quien sea sea su madre sea su compañera sea su amante y el terror el pánico que tiene de sentirse abandonado por ella osina entre el amor y el otro el misógino vive a expensas de lo que la mujer le proporciona consecuentemente se siente cada vez más absolutamente dependiente de la mujer en el momento que cobra cierta conciencia pero siempre dentro de su gran inconsciencia el misógino vive aterrorizado con la posibilidad de que esa mujer a la que necesita desesperadamente lo vaya a abandonar para evitar que ella lo abandone el misógino el misógino tiene que destruir la fuerza femenina la fuerza de esa mujer ¿cómo lo logra? aniquilando la autoestima de esa mujer aniquilando la seguridad en sí misma aniquilando la integridad incluso física de esa mujer para lograr esto se pasa toda la vida actuando en diversos terrenos donde va consiguiendo sus fines al principio con amenazas verbales con intimidación con conductas con pasividad pero sobre todo con un gran menosprecio que es exactamente al revés de lo que siente vamos a poner por cierto ¿es consciente? ¿mandé? es consciente es inconsciente pero después se va conformando una patología realmente consciente si la dejo que crezca me va a dejar si la dejo que estudie si la dejo que sea independiente económicamente si la dejo que piense pues se va a dar cuenta la clase de cucaracha que soy la clase de imbécil con el que se casó la clase del maduro con el cual del cual ella se enamoró creyendo que eso era ternura y ahora que ya se dio cuenta del otro lado de la moneda porque ya saqué ya enseñé el cobre entre comidas hace mucho tiempo pues se va a dejar por eso me tengo que cortar las alitas ¿cómo que va? ¿cómo que quiere trabajar? hay bajas de estima hay inseguridad hay un aprecio y las amigas le van a decir que yo soy su problema y qué tal si trabaja y gana dinero le van a decir pues para qué sigues con él independízate ¿y si tienes relaciones con otro? y en el trabajo y si en el trabajo hay amigos y sale con ellos qué tal si me pone el cuerno y se da cuenta que yo soy eyacurador precoz y qué tal si da cuenta que yo no sé ni cómo y que a veces ni se me para el entendimiento qué tal si el otro sí sabe porque yo no sé si ya realmente tengo rasgos yo no sé ni qué son los rasgos de las mujeres no sea que allá vaya a aprender y no quiera que yo se los dé yo no sé cómo mejor no la dejo que trabaje no la dejo que piense no la dejo que sienta no la dejo que crezca o si no me voy a abandonar ¿verdad? no salgas niña a la calle porque el viento pervertido puede dibujar tu talla ay qué bonita canción doctor del trío Tariakuri pero pero resultó a misogia porque no quiere no quiere ni siquiera que salga porque el viento puede mostrar sus bellas formas si yo tengo ahora resultó a misogia pánico que tienen hombres y mujeres misogios de que una mujer muestre su naturaleza no su naturaleza en cuanto al talle o las piernas como dice la canción que canta Juan el Tariakuri sino de que se muestre tan como es que muestre la fortaleza de su propia naturaleza sus dones de inteligencia su sensibilidad su capacidad de dominio su pasión sexual su capacidad intergánica su sensibilidad y su instinto las madres mexicanas en su mayor parte misóginas se aterran de que la hija sea libre e independiente en una misoginia determinada por un hecho cruel e irónico porque ellas son sometidas y nunca se pudieron imponer a la misoginia de sus padres o de su marido entonces una joven mexicana impulsada por su conocimiento su necesidad y sus derechos hacer una mujer linda e independiente se ve coartada por la misoginia de la madre no salgas así no te pongas esta falda no vayas a la universidad y métete aquí tienes piramita etcétera pero eso que pudiera llegar a ser comprensible porque lo hemos vivido todos resulta a veces incomprensible en el prototipo de los hombres o mujeres que supuestamente reiniciaron esta búsqueda de libertad en este siglo XX que aún no termina quiero que escuchen ustedes la letra de una canción de los Rolling Stones para que vean estos ídolos de los jóvenes desde los 60 hasta la fecha llevan 40 años cantándole a los jóvenes y son el prototipo de muchas formas de libertad de muchas generaciones fíjese lo que dice esta canción no hablo de la ropa que usa ¿cómo se llama? no sé miren a la estúpida no hablo de cómo se peina miren a la estúpida la forma en que se polvió a la nariz su vanidad se ve a leguas es lo peor de este mundo miren a la estúpida la forma en que habla de cosas que ni siquiera conoce es lo más repugnante de este mundo miren a la estúpida y fíjese cómo concluye dominada está la perra sumisa que una vez me dominó ella está abajo de mí el cambio ha llegado ella está dominada y lo dicen Rolling Stone y compañeros y esos son todavía los prototipos del pensamiento y la conducta de muchos entonces obviamente es muy poco probable que se entienda que la misoginia es una patología que de ninguna manera es la naturaleza la naturaleza por el contrario ha demostrado el equilibrio en algunas funciones de género entre hombres y mujeres y el gran desequilibrio que existe entre la naturaleza femenina y la masculina por ejemplo todos podemos aceptar sin duda alguna que las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor físico que los varones ¿o no? todos podemos aceptar que las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor emocional que los hombres dicen todos podemos aceptar que la sensibilidad el sexto y el séptimo sentido de la mujer son intensamente superiores a la capacidad de detectar a través del instinto de los varones nadie concibe que un hombre pudiese resistir dicen las que saben el dolor de un parto las molestias de la respiración y dicen algunos Dios no se equivocó por eso las mujeres son más que parar porque los hombres no resistirían ese dolor hay algunos que reconocemos con una reverencia el gran poder sexual de la mujer frente al poderecillo ocasional trantitoio efímero y a veces muy precario de la sexualidad masculina lo reconocemos en nuestro interior pero la conducta global del género masculino es esta la que ustedes están escuchando que han dicho los pensadores y los que no son tanto aunque canten ya están los compositores ¿verdad? hoy vemos 1990 esta grabación del grupo argentino Lelie Tie con un reflejo clarísimo del sentir de una serenata tal para cual en este caso de Bernardo no sabemos el que había de Avenida Chapultepec y quien no me acuerdo como se llamaba el otro pero son Jorge y Pedro en cualquier parecido con la realidad es mera coinciden es la mujer un objeto de la canción bravia mexicana es un objeto también del tratamiento de los compositores del bolero romántico de los banducos de las canciones de los grupos pero siempre en un afán muy curioso donde se cosifica la mujer permanece con un objeto en la disputa idílica de los barrios eso lo podemos aceptar del mariachi pero fíjense ustedes pero estos eran unos argentinos cantando como mariachi y no se les notó hasta que dijeron recién 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 lo dicen al final pero es una maravilla de parodia de lo que es el canto bravió mexicano entre comillas pero es un digo explicable de un mariachi inexplicable de un pensador de la talla de don Francisco de Quevedo uno de los pensadores del clásico de clásico del siglo de oro en España y fíjense como dice don Francisco de Quevedo si las besas barra los labios si las abrazas aprietas tablillas y agollas cartones si las acuestas contigo la mitad dejas debajo de la cama en los chapines si la pretendes te cantas si las alcanzas te embarazas si las sustentas te empobreces si la dejas te persigues si la quieres te dejas y para los neofachistas y admiradores de los imperios los dictadores y los hombres fuertes que se dicen entre comillas que decía Napoleón Napoleón de una parte Napoleón primero el que ustedes admiran que es acerca de la mujer si es normal la mujer le fue dada al hombre para engendrar hijos ahora bien una sola mujer no puede gastar al hombre para ese objeto no puede ser suya cuando está amantando no puede ser suya cuando está enferma deja de ser su mujer cuando no puede ya dar de hijos el hombre a quien la naturaleza no contiene ni por edad ni por ninguno de esos inconvenientes no puede tener varias mujeres y termina diciendo las mujeres no tienen categoría ¿y saben por qué tuvo tantas mujeres? esto lo digo yo Napoleón de una partita porque pensara que tenía el pelo muy pequeño y piquitito tenía una displasia adiposo genital tenía el pelo muy piquitito era eyaculador precoz y jamás dejó satisfecha a ninguno de sus múltiples amantes por eso les regalaba imperios cualquier comparación con los poderosos de hoy es pura coincidencia es que algunos amigos y amigas del público deben estarse preguntando ¿de dónde has tomado tan célebre frase? bueno esto es son comentarios que vienen los pensamientos textos que vienen en un en un pequeño libro que es un florelegio que se llama del perfecto manual misógeno de la colección sin nombre cuyo autor y compilador es Sergio Monsalgo este libro pues cuando menos en el que yo tengo llevado dos ediciones y me imagino que es difícil conseguirlo pero no es que no yo lo conseguí en la librería en estas librerías muy famosas que están en la avenida Universidad y Tosqueña o Miguel Ángel de Querido se llama la primera edición de 89 la represión de 94 y fíjate que Sergio se da tiempo para muchas actividades escribir y hacer esta recolección de textos y esta selección de textos y tener una especialidad como es la música y el gusto por la música y el jazz y el rock y ahora esta otra faceta bueno ya tiene mucho tiempo pero que habla de una acosiosa labor dentro de la de la literatura para hacer la selección de estos sectos fíjense los hombres de la reforma el Ignacio Manuel Altamirano destacadísimo jurista y uno de los hombres más pleteados de la reforma decía de las mujeres todas son Dalila no lo son por maldad lo son por naturaleza inocentemente sin saber lo que hacen tal vez sin quererlo pero el hecho es que a una mando acaban con las fuerzas de un hombre lo enervan y lo entregan a los jurores del destino desarmado impotente el amor no debe ser más que el embellecimiento del camino de la ambición ¡oh! 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 No nos preguntemos por qué cosas están así pero incluso los poetas contemporáneos como Don Romero Adictis que es precisamente el que encabeza el grupo de los mil de los cien poetas escritores artistas de muy placerada inteligencia y que pugnan por la ecología y son un grupo muy respetable y este poeta mexicano dice fíjese nada más contemporáneo está vivito y nos puede escuchar muchas mujeres son solo maquillaje puntos faciales falsos se acuestan incoloras desnudas sin cabello se levantan y se visten de un rostro una peluca senos y nalgas manos orejas ojos bocas están en un rincón moviéndose contando oyendo se agitan hablan miran con mirada ajena con palabras oídas de tal modo que a veces se confunden original y copia la mujercita viene volviéndose a cada paso más pequeña como una figura que en vez de aproximarse se fuera perdiendo en la distancia hasta desaparecer al ras del suelo una mujer me mira mirarla como a un insecto bajo el microscopio es música pues ponla por favor querido productor bueno doctor que viaje hemos hecho que descripción has hecho sobre sobre la misoginia en esta primera parte de nuestro programa pero desde que iniciamos esta modalidad los fines de semana nuestro productor gustó de incluir lo que el público lo que el público opina lo que el público dice fuera de nuestros micrófonos para el auditorio bueno no para el auditorio para la gente de la calle la gente que transita el hombre común la mujer común y corriente ¿qué es la misoginia? ¿sabe qué es un misógino? es como una aversión contra las mujeres una aversión o como estar en contra de ellas cuando no se les tome en cuenta un hombre le gusta golpear a las mujeres ¿no? este tal vez no sé pues porque el mismo de pequeño la han golpeado o se ha tenido problemas es un sintomatoquista ¿no? que le gusta estar viviendo con alguien que que la maltrate que no le ve el sentido al servicio no la verdad no sé si la conozco y sean mujeres y hombres quizás puedo decir que se da más en hombres porque bueno creo que se da más en hombres y bueno se da porque todavía está la idea del macho mexicano y de la de que siempre tiene que estar tener una persona aparte de la esposa ¿no? el término no es muy conocido pero lo vemos casi a diario en algunos lugares y mi opinión de de ese término es muy raro en mi vida que se ha hecho el psicológico según yo mi psicóloga no es un hombre que que está como en contra de las mujeres ¿no? es odio contra las mujeres creo pues es mala onda porque somos seres humanos y tanto somos tenemos derecho a las mujeres de ser felices igual los hombres yo no veo por qué hay que abusar con ellas bueno con nosotras con ellas bueno con nosotras dice inmediatamente pues hay una ligera idea aunque la misoginia se cree que es un hombre golpeador pero no hay que llegar siempre a ese nivel puede ser sutil y dulcemente misógino si muchos misóginos controlan o controlamos a través de diferentes maneras de ejercer el control que son tan sutiles como por ejemplo el hombre muy bueno el detallista el que hace sentir a la mujer hasta culpable cuando esta piensa por ejemplo en independizarse ay es que es tan bueno me lo pidió de manera me dijo ay mi vida es que mira yo quiero lo mejor para ti lo mejor está aquí en la casa que mejor que aquí en tu casa y hay tanto peligro en las calles hay tanta violencia mira ya lo dijeron en el duro y erecto hay muchos problemas en las calles mejor te quedas yo por eso trabajo para los dos y algunas mujeres sienten que se deshacen ante la adultura del desgraciado infeliz que las está controlando con eso otros no es una necesidad de control otros amenazan con irse es que si tú no me obedeces para que estamos casados mejor me voy haz tu santa voluntad y fíjate como yo si te respeto le dicen los señores a las señoras en cambio tú no respetas las reglas de esta casa porque a mi me enseñaron que las mujeres son para la casa en fin así puede ser de muchas maneras la familia la familia se va a desintegrar por tu culpa por tu culpa todo eres la primera mujer que además se quiere divorciar vas a hacer la vergüenza la familia estás manchando el nombre de tus padres desde el púlpito se ha dicho que el feminismo ha acabado con la familia las feministas las feministas y las mujeres que buscan la independencia lo que quieren es pervertirse sexualmente son ladianas son libertinas brujas banditas son muchas maneras muchas maneras te va a castigar Dios vele a preguntar al padre refiriéndose al ministro del culto religioso si está bien que las mujeres anden solas porque ya me dijiste que te vas en la combi o en el metro a trabajar y eso no está bien tú además eres muy bruta y no te das cuenta que cuando los hombres te dicen un piropo o te hacen algo o te tienen un reconocimiento lo que quieren es acostarse contigo como el otro día que me dijiste que en tu trabajo te habían dicho que eras muy eficaz te aseguro que ese quiere contigo hay miles de formas ¿qué vas a hacer? vas a abandonar a tus hijos los vas a dejar aquí solos eres un irresponsable ¿qué vas a hacer de ellos? ¿se van a tirar al vicio? etcétera los pretextos y las justificaciones realmente podrían definitivamente llenar un libro infinitamente más grande que el manual del perfecto manual misógino perdón de Sergio Monsalvo fíjense incluso hombres de la talla espiritual para millones como Mahatma Gandhi ¿qué decía? si el hombre dijera una cosa y la mujer otra la vida sería desgraciada en tal caso solo el hombre tiene que decir algo y la mujer disponerse a hacerlo nada más Gandhi Gandhi bueno todo empieza desde luego ustedes lo saben bueno no todo empieza para algunas sectas todo empieza en un lugar idílico que quedaba aquí yo creo que por bosques de las lomas que se llamaba el paraíso el jardín del edén estaba ahí junto al rancho este de Coajimalpa donde mataron ya se ven aquí y fíjense y entonces Dios le dice al pobrecito al ignorante al manipulado de Adán por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que te mandé que no comieses maldita sea la tierra la tierra por esa causa con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en todo el curso de tu vida espinas y abrojos te producirá y comerás hierbas de la tierra mediante el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste formado pero todo por culpa de esa mujer a la que escuchó el pobrecito de Adán no que fue la serpiente no pero dicen que dicen que era que tenía un grupo que se llamaba mujeres 2000 o mujeres del miel no sé cómo se llamaba mujeres del miel le dijo ¿sabes qué onda? ¿no era la contaminada manzana? Adán llégale a la manzana mira aquí mi cuata no tendría algo la manzana mi cuata la víbora me dijo que si nosotros nos echábamos un manzanazo te iba a saber qué buena onda agarrábamos agarrábamos un patín aquí entonces Adán pobrecito era varón débil era débil creyó en ella y la párfida Deva lo convenció tras las palabras que le dijo su cuata la nefasta víbora ¿cómo la ven? En eso fíjate que esta semana que no haya que no haya tenido oportunidad de seguirme en su programa de lunes a viernes habrá escuchado seguramente varios de los casos que salieron en la semana en donde había una mujer invisible había una mujer de unos sesenta y tantos de estatura que pesaba cuarenta y dos kilos con problemas hasta para mantener su equilibrio y ya saben que hemos hablado aquí ya has hablado de desórdenes en la alimentación y sabemos de qué se trata y luego también en uno de estos días la fotografía de Maradona con su sobrepeso y su cara de quitametas del cheo del pido como le digan de Argentina pero en una de las fotos donde él está al centro con sus lentes oscuros y su camisa raya y sus aretes del villano y su broquel y él como el foco de atención de todo con todo y su adicción a la cocaína del lado derecho del lado izquierdo del lado derecho de la foto no me acuerdo aparecía el rostro de su mujer Claudia Villafañe una mujer que no existe Ernesto una mujer que no se veía era transparente invisible y no lo digo porque fuera blanca quedó como momia pero transparente pero una mujer envejecida era preciosa envejecida de una manera impresionante a lo que voy es esto doctor con además un gesto dramático entre tristeza enojo hastío hay algo de la vida como misógino que destruye envejece a las mujeres no solamente la humillación no solamente las agresiones de las que has estado hablando sino que afecta la vida y físicamente les produce un deterioro impresionante háblanos de eso si y no pero antes quiero decir algo que debe saber el público como hasta los humoristas y no me refiero por ejemplo a los misóginos reconocidos de nuestros humoristas sino a Groucho Marx si el que lleva apellido también como de Carlitos fíjese una de las cosas que pensaba acerca de las mujeres y que afirmaba y decía sintiendo que él era chistoso al afirmarlo fíjense estaba hablando de la mujer primitiva decía la hembra de la especie humana siempre me ha desconcertado y siempre le ha considerado como una raza aparte al no disponer del lenguaje el hombre de las cavernas solo podía hablar con las manos cuando quería decir a su compañera que la quería le daba un golpe en la mandíbula cuando le quería decir que tenía hambre le daba un golpe en la mandíbula otras veces le daba un golpe en la mandíbula por simple curiosidad de ver cómo le encajaba todo esto contribuía a confundir a la callada mujer que raramente hacía un comentario cuando lo hacía el marido replicaba con otro golpe en la mandíbula esta clase de conversación dio lugar a los argumentos contundentes cierto que la mujer podría decir algunas cosas en aquella pantomima pero era bastante estúpida como en nuestros días imagínense cuando esto se repite incesantemente ante las mujeres que acompañan a un misógino en su historia familiar no le hagas caso a tu madre porque es un ignorante tu hermanita se queda aquí en la casa porque las mujeres no se saben cuidar tú sí puedes salir no tiene que estudiar ¿para qué? ¿para qué? luego se casa ¿para qué? ellas tienen que trabajar aquí en la casa a ver sírlele a tu hermano oye papá pero es que él tiene manos y pies como yo entonces me tengo que ir a la escuela nada, nada, nada tu hermanito aquí es el hombre y le sirve y después fíjate mamá dice el muchachito que embaracé a mi novia no, pues ahí se las arreglen sus papás pues así que mientras mis gallos andan suelto pues que cuiden a sus pollitas oye, pues hablando de Maradona y de Argentinos ¿qué te pareció Libertad Lamarque que lloraba de amor por Julián Cinto? pues fíjate que este tipo ¡cufle lo que prometes! ...tidora como es el caso de esta de esta cantante argentina cuando se decide impulsionar por el cine pues es es una de las responsables indirectas de las actitudes de muchas sufridas mujeres latinoamericanas latinoamericanas que no cantaban tangos aprendieron a llorar y a sufrir por su macho en una forma brutal los estereotipos no solamente provienen de los grandes hombres de los grandes pensadores o de los libros sagrados como la Biblia o el Corán ¿no? también han provenido de esta cultura o subcultura de lo peor de la cinematografía donde la mujer sufridora abnegada al estilo precisamente libertad la marca o de otras tenemos representantes muy destacadas en México de la lágrima el llanto y la sumisión tenemos verdaderamente estereotipos del macho golpeador y tenemos estereotipos del controlador Ernesto pero fíjate que ahí habría que señalar un asunto esta manera de ver a las mujeres como lo hizo el cine latinoamericano en donde el cine mexicano tuvo una influencia importantísima y sobre todo en las en las posguerras en ambas reflejaba en cierta medida no estoy justificando simplemente estoy diciendo que reflejaba el concepto de mujer estamos hablando de los 30 de los 40 50 y todavía entrados los 60 los estereotipos de belleza de mujer cambian también claro siempre ha habido las buenas y las malas las fatales y las virgencitas en fin pero era la manera en la que se educaba para ser mujer Doña Libertad Lamarca y sus personajes todos sufrían porque habían sido enseñadas a sufrir porque las mujeres habían venido a este valle de lágrimas a eso a sufrir y además por un hombre no por cualquier cosa yo hace rato te preguntaba y quedó trunco en la parte del envejecimiento del deterioro le llame envejecimiento de las mujeres al lado de los misóginos es un sufrimiento permanente es un abandono permanente no porque envejecer tenga nada de malo es el camino que unos empezamos antes y otros después pero que hay maneras hasta de envejecer puedes envejecer lleno de vida mira para esto y como un señalamiento que es una llamada de atención y de alerta aparte de su público femenino el el deterioro que señala Patricia que puede ser físicamente muy obvio como en el caso de la esposa de Maradona o como en el caso de usted como que nos escucha en el caso de cuánto la mujer de 42 kilos doctor si hace 42 así es y lo podríamos ver alrededor nuestro en cada momento de nuestra existencia ese deterioro si fuera nada más en el exterior bueno a veces se podría arreglar con una respiradita con un maquillaje con un ente oscuro no sé hay algunos métodos que hombres y mujeres usamos para tratar de ocultar nuestro deterioro pero el deterioro interior el deterioro emocional y espiritual es brutal es aniquilante es paralizante hace que una persona hace que una mujer no solamente pierda la autoestima pierde todo todo su concepto de ser humano se convierte en algo que puede usted llamar cosa nosotros llamamos zombi en un muerto que camina en un montón de huesos y pellejos incapaz de depender de defenderse y de defender y eso tampoco es lo más grave porque bueno cuántas mujeres simplemente y cuántos varones y cuántos seres humanos hombres mujeres y niños en épocas de guerra sufren también ese deterioro físico y ese interior interior pero aunque usted no padeciera una encarcelada en un campo de concentración nazi al que usted aparentemente haya conservado su presencia física el deterioro moral el deterioro entre los migrados se llega al estrés y a la depresión y la depresión en sus pobres consecuencias abate la respuesta inmunológica del organismo y hemos escuchado hemos leído y hemos comprobado en artículos médicos y con nuestros pacientes que en el peor de los casos el deterioro que lleva a la falta de respuesta inmunológica en las mujeres es el principal detonante de los cánceres hemos visto como el cáncer del pecho es la causa más drama perdón es el resultado más dramático la consecuencia más penosa de convivir por ejemplo con enfermos alcohólicos el que es alcohólico y además misógino porque hay alcohólicos puros yo creo que no es un tiempo de controlar a las mujeres porque están pendientes del tomo partidos de fútbol claro claro pero si es alcohólico y misógino y usted está viviendo en este momento esa situación señora le garantizamos casi se lo podría afirmar cuando menos un cáncer del pecho ¿por qué? porque el organismo ya no da para defenderse de nada decían hace unos días de las epidemias de gripe en el distrito federal en la república mexicana afirmaban incluso que el polvo cósmico es el causante de la gripe y todo pero también decían en un programa de radio muy importante es que ¿por qué en las epidemias de gripe solamente uno o dos de las personas de la casa tienen la gripe tienen la influencia padecen esto y los demás no que tienen aquellos que yo no tenga porque a unos les da ferozmente este resfriado esta influencia que los mantiene a veces hasta tres semanas mal y a otros no la respuesta es la depresión en la depresión se deprime el organismo no nada más el estado de ánimo se deprime la velocidad del pensamiento se deprime la atención la comprensión el rendimiento laboral el rendimiento escolar la fuerza física la capacidad de respuesta ante los agresores y también se deprime totalmente la respuesta de nuestro organismo ante la agresión sobre todo de los viejos así como empezó Alfredo Sabel cantante venezolano su canción sufre mujer porque yo sufrí más por ti me quedo pensando Ernesto bueno quiero felicitar Enrique por esta selección musical que está maravillosa y si por favor Alfredo Sabel ya pertenece más o menos a mi generación doctor pero lo que te quería decir es que te las cobran ¿verdad? lo que haya te las cobro si yo lloré por como decía la serenata hace rato la serenata de Lelutier la queremos hacer con mucho sentido del humor si yo sufrí por ti ahora me las pagas y si yo te logué un ratito pero te lo cobro el resto de tus días y si tu mamá me vio feo tú me las pagas ¿te acuerdas aquella que la golpearon porque su hermana la vieron con otro la vieron con un novio y golpearon a la mujer la golpearon nos encontramos a mi hermana que iba con nosotros la sermana la de él ¿no? entonces es vengadora el asunto se la cobran el resto el misógino te hace el favor entonces de estar contigo y tú vives como con una deuda externa permanente si, si, si tal como con un fobatroa con fobatroa y par y va todo el tiempo la única manera bueno pero otra cosa que hemos dicho en este programa para que no nos haya sintonizado para que haya un misógino activo tiene que haber una sufridora en potencia un misógino no existe si no hay una sufridora junto eso tiene que quedar muy claro así es porque pues aquí le hace si hay un no puede ejercer la misóginia por ejemplo ahorita con la botella de agua con el micrófono a ver botella te voy a controlar porque acá si no te controlo te me vas no no se puede tiene que ser una mujer que lo permita una mujer que lo acepte una mujer que se deje una mujer que se someta una mujer que pierde la capacidad de respuesta ante los agresores y recordemos es el único caso en la naturaleza donde un animal agrede a otro y ese otro permanece junto y la bestia llamada misógino solamente puede existir cuando hay un animal que no huye al maltrato o que no ataca para defenderse cuando la maltrata es el único caso en la naturaleza hasta los insectos más pequeños hasta los microbios cuando se les trata de atacar con un filamento bajo el microscopio se retraen oyen o se defienden ¿por qué? no hay esa capacidad de respuesta en dichas mujeres o mexicanas ¿por qué la hembra humana no puede responder Ernesto? ¿por qué está condicionada para eso? ¿no puede encontrar otra explicación? ¿por qué está entrenada eso? entrenado porque eso no es de enseñar en la enseñanza existe todo el factor juicio discernimiento inteligencia memoria esto es un entrenamiento como se entrena a los animales este sí porque hay algunas de veras como algunos borrachos también que parecen el borracho en la cruda parece perrito de filquero le tocan el lomo y se para y levantan las patitas y mueven la cola por el sentimiento de culpa ¿pero por qué las mujeres sometidas cuando les pasan el misófito a la mano por la espalda también se paran como perrito de filquero y hasta mueven la cola ¿qué es lo que sucede? ¿por qué esa animalización mejor dicho no animalización porque los animales por el sitio responderían deshumanización quizás ¿por qué esa cosificación a la que se llega de la parálisis cuando un hombre agrede y sobre todo tomando en consideración que los hombres que agreden son cobardes por naturaleza que la agresión es miedo la agresión es la respuesta fisiológica del miedo ¿por qué un hombre cobarde y miedoso como lo son los machos se le somete la mujer mientras más capaz sea porque pareciera paradójicamente que los hombrecillos más cobardes y por lo tanto más violentos y golpeadores viven y conviven y controlan a las mujeres más capaces a las más inteligentes las más atractivas a las más sexuales no es de que las que fueron a la universidad no les pasa nada el hombre no te platico ahorita de las del pedregal no 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 la doctora aquella una mujer con un doctorado que decía que aceptaba que le pegaba a su marido porque se lo merecía es que yo lo provoque decía yo era una doctora en no me acuerdo lo que no no quiere decir hay mujeres analfabetas que tienen más dignidad en ocasiones o mucho más aprecio por ellas o que tienen más humildad para reconocer soy débil ante el maltrato de los hombres me voy no lo aguanto pero cuando te sale una mujer fuerte sota y además con un doctorado con una maestría con una carrera o independiente porque le va muy bien en su puesto en el tiangui si ella se mantiene sola o es costurera y dice no es que me tengo que aguantar le tengo que echar ganas a la relación no pues además que talas si se me beatifican como una de las dos únicas beatas que el señor Borgila ha beatificado la beatificaron porque se murió maltratada y golpeada antes que divorciarse antes que divorciarse o sea bueno doctor pero es que fíjate ahí también que papel juegan algunas iglesias por supuesto yo no puedo hablar de los dioses eso es responsabilidad de los intermediarios entre la divinidad y la humanidad los intermediarios son los que han manipulado todo esto como es que te dicen primero muerta querida antes que divorciarte ah si si primero muerta querida antes de que ocupes un puesto en la jerarquía católica primero muerta antes de que se te ocurra hablar en favor de los anticonceptivos fíjense cargadas y como dicen y arrinconadas como las escopetas para eso son las mujeres bueno y para eso también los pensamientos de los opuestos de los opuestos ahora está Juan Jacobo el creador del pensamiento de la filosofía positivista era el que decía puedo o no estar de acuerdo con lo que sucede no ese era Voltaire era Voltaire ah era defender su derecho contemporáneo y Rousseau uno de los grandes creadores de la idea de la república incluso retomando las ideas de Platón uno de los pensamientos positivistas en los que se basa por ejemplo Miguel Hidalgo para iniciar el proceso de independencia de México fíjense lo que decía las mujeres en general no aman ningún arte no son inteligentes en ninguno y no tienen ningún género basta observar por ejemplo lo que ocupa y atrasa atención en un concierto en la ópera o en la comedia advertir el descaro con que continúan su cháchara en los lugares más hermosos de las más grandes obras maestras si es cierto que los griegos no admitían a las mujeres en los espectáculos tuvieron mucha razón al menos en sus teatros se podía oír alguna cosa y lo dice Rousseau y en ese se basa el pensamiento de los independentistas entre comillas entonces hay una así mismo lo difícil en reconocer es a un hombre que no sea misógino y para yo creo que o habemos muchísimos que sí proponernos habiendo crecido en una cultura misógina habiendo vivido en compañía de un padre de un abuelo de unos tíos de unos hermanos de unos parientes de unos maestros de unos compañeros de trabajo de escuela misóginos nos vamos contaminando de manera imperceptible de esa forma de pensar y de sentir mire a veces el pensamiento de los seres humanos se norma por lo que siente ni piensa ni vende de niños pero en muchas ocasiones la influencia determinante de la cultura es brutal para mi generación haber creído que todo lo hecho en México estaba bien hecho y que México era un país que era un cuerno de la abundancia fue una realidad ahora vemos que totalmente y tal solamente estaba en la mente de algunos o que quizá en algún momento del siglo XVI si fue así pero crecimos convencidos de que eso era una verdad hay muchos mexicanos que creen con la condición de que Juan Diego si existió hay otros que están convencidos en la democracia turista y lo sostienen y uno con las hombros los puede escuchar y dicen ¿de qué le pasa? ¿con qué están hablando? ¿o de qué país hipotético me está hablando? así como hay concesos populares ciencias populares eso de que los maestros todos saben de que los padres no se equivocan de... en fin así la humanidad entera pero sobre todo sus representantes más destacados estos son muy buenos días bienvenidos a nuestro programa Kelly, la mogla y la familia ahora en esta nueva versión de los domingos y los sábados hoy domingo con un tema Ernesto por demás apasionante necesario ay y que existe todavía y que padecemos cotidianamente misoginia ¿por qué retomar un tema en un programa como el nuestro Ernesto sobre la misoginia? creo yo que en la medida que este programa ha tenido la suerte de verse reconocido con su confianza se ha incrementado el número de radioescuchas que siguen los las ideas los pensamientos los comentarios tanto de nuestros radioescuchas que dan su testimonio como de los comunicadores y a que la 1500 que es nuestra estación se proyecta desde hace ya algunos meses a nivel nacional y hay vamos a decirlo así radioescuchas de nuevo cuño o personas que por primera vez no sintonizan creímos o creo y Patricia también ella fue la que sufrió el tema en que hay algunos aspectos de difusión de información de teoría de concepto que deben ser precisados para que en un lenguaje que se ha vuelto para nosotros algo diario algo cotidiano no queden lagunas y las personas que nos escuchan se preguntan bueno ¿qué cosa es eso de un misógino? ¿o qué quiere decir misógino? hasta dicen misógino incluso nuestros telefonistas o nuestros telefonistas y telefonistas escriben misógino cuando ese es un error etimológico dado de que la palabra misógino y lo vamos a decir su significado significa el hombre que odia a las mujeres o el que odia a las mujeres porque hay mujeres que también son misóginas y esta palabra proviene del griego de misó odiar y gine mujer misógino es el que odia a las mujeres sea hombre o mujer y debe ser misógino porque gine es mujer como ginecólogo es el médico que estudia la patología de las mujeres ginecólogo no se dice ginecólogo se dice ginecólogo entonces ginecólogo es aquel ser humano que odia a las mujeres durante los últimos siglos y quizá desde antes de la época moderna o reciente dentro del idioma castellano y dentro de los idiomas derivados de las lenguas latinas se acostumbró a usar un término misántropo de misó odio antropos hombre aunque también se le llama antropos al humano para definir a aquellos seres que odiaban a la humanidad se habla de misantropía incluso en alguna conducta muy conocida de individuos cuya fama pública por odio a la humanidad entera es conocida de todos por ejemplo en el caso de Hitler un gran misántropo odiaba a los seres humanos hombres mujeres judíos negros comunistas y él declaraba algunas preferencias pero la realidad es que cuando se estudia la vida de un individuo así se dice que odiaba a la humanidad a eso se llama misántropo y la palabra misántropo se usó durante décadas y décadas y décadas y los seres humanos que tenían alguna información estaban ilustrados sabían perfectamente bien cuando le llamaban a alguien misántropo a que se debía hay hombres encerrados o mujeres encerrados en sí mismos que viven aislados del mundo que rechazan todo lo que acontece y que además tienen odio por los logros o los beneficios o las alegrías o la vida común y corriente y son misántropos la palabra o el sufijo antropos quiere decir hombre o ser humano y de ahí viene la palabra antropología es el estudio del hombre la antropología o el estudio de la humanidad entonces misántropo es el que odia a la humanidad o a los hombres o a los varones y misógino es el o la que odia a las mujeres ¿por qué usamos este término constantemente en nuestro programa? retoramos la conversación en unos minutos música ¿cómo nos ponen cuenta de nicotinidad? ¿qué hay un misógino cerca? porque en este programa hemos hablado de la misoginia de algunas juezas hemos hablado de la misoginia llevada al extremo máximo cuando se manifiesta a través de violaciones de asesinatos de mutilaciones de agresiones físicas ¿cómo identificar? y pensamos que solamente esos casos así espectaculares pero la misoginia está cerca muy cerca de nosotros ¿cómo identificar acciones hechos misóginos? bueno independientemente de que quizá no haya tiempo para hacer una revisión muy rápida de los orígenes de la misoginia antes de de darnos cuenta o de percatarnos o de reconocer a través de sus características en la conducta esto es en los actos desde las características en las palabras en los pensamientos en los sentimientos para saber si convivimos con un misógino quiero afirmar que es tal la saturación o la invasión de los comportamientos misóginos en hombres y mujeres en el mundo incluso en los países en el llamado primer mundo no se diga en los países del oriente a través de las filosofías las diversas religiones las diversas iglesias o simplemente el pensamiento y la filosofía de lo cotidiano que resulta sumamente difícil no concebir el mundo con misóginos sino darnos cuenta como es difícil reconocer a un hombre que no lo sea como cuando nos pide que hablemos de la infidelidad hablar de la infidelidad es muy sencillo todos la conocemos lo que es difícil es hablar de la infidelidad de cómo practicarla eso es lo difícil